¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Suéltate el pelo que vamos pa'l cielo Voy a regalarte para ti un mundo nuevo Suéltate el pelo que vamos pa'l cielo Déjate llevar por el baile de los cuervos Suéltate el pelo que vamos pa'l cielo Voy a regalarte para ti un mundo nuevo Suéltate el pelo que vamos pa'l cielo Déjate llevar por el baile de los cuervos Y no hagas caso a la gente que comente Que digan cosas malas Lo nuestro es un acto responsablemente Para dos que se aman Para dos que se aman Para dos que se aman ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Llegará un escalofrío ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Llegará un escalofrío ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Llegará un escalofrío Para dos que se aman 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 Muchachita Para dos que se aman